A continuación vamos a hablar de las últimas novedades sobre el futuro de Leo Messi, de las declaraciones de Mbappé y de Neymar, del complicado futuro que tiene Sergio Ramos en el PSG o de las tremendas palabras de Fabián Bartez sobre Donnarumma. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar del gran interés que tiene el Inter de Miami en Leo Messi. El PSG se prepara para sufrir una auténtica espantada de jugadores en el próximo verano y Leo Messi podría ser uno de los futbolistas en abandonar el barco parisino. El Inter de Miami de David Beckham está dispuesto a todo por cerrar un fichaje. Tal y como avanzamos en fichajes.net hace unas semanas, Leo Messi cuenta con tres posibles caminos para escribir el futuro a corto plazo de su carrera deportiva. Permanecer en París, ya que tiene contratos hasta 2023, parece el más probable de todos. Sin embargo, una oferta procedente de la Major League Soccer podría cambiar al parecer al astro argentino. Según ha avanzado Andrés Honrubia y Mirko Calenne, el Inter de Miami pondrá toda la carne en el asador para cerrar la llegada de Leo Messi. Dicho fichaje se trataría de un movimiento histórico y un auténtico bombazo que sacudiría el mundo del fútbol durante el mercado de fichajes. Sin embargo, la decisión aún no está tomada y en los próximos meses veremos qué decide Leo Messi. Tal y como contamos en fichajes.net, David Beckham tiene en mente realizar cuatro incorporaciones de renombre para llevar al Inter de Miami a otro nivel. Dos jugadores del fútbol Club Barcelona y otras dos estrellas del fútbol europeo serían los elegidos para impactar la Major League Soccer. Tal y como avanzan en el diario ASS, el jugador egipcio sería la estrella sobre la que sustentar el proyecto del Paris Saint Germain. El futbolito africano está feliz en Liverpool, pero su contrato finaliza en 2023 y ambas partes están experimentando numerosos problemas para cerrar renovación. El Paris Saint Germain quiere aprovecharse de dicha situación y cerrar la llegada de una nueva estrella. Por tanto, así está la situación con el futuro de Messi. Vamos a hablar ahora de Mbappé y es que ha hablado precisamente de La Pulga y también de Neymar. Tras la agultada goleada por 5-1 a Lorient, rival al que le endosó un doblete, Kylian Mbappé, ofreció unas declaraciones a los medios de comunicación en zona mixta en las que, además de hablar de su futuro, explicó cómo poder entrenar y jugar todos los días con Leo Messi. La joven estrella francesa en un perfecto español solo tuvo palabras de elogio hacia el astro argentino, solo con poder jugar con él y verlo todos los días para ver qué puedo hacer mejor en mi juego, porque es un jugador único, es una suerte, tengo la suerte de jugar con él, es un honor. He dicho siempre que no pensaba nunca que fuera a jugar con Messi, pero ahora lo estoy haciendo, juego con él y estoy muy feliz, añadió el delantero del Paris Saint Germain, además Mbappé. No duda en calificar a Messi como una leyenda de la historia del fútbol a nivel mundial. Aprendo mucho con él, es un jugador único, de gran calidad, una leyenda que va a quedar en la historia del fútbol. Es un placer para mí jugar con él. Eso sí, no solo tuvo Kylian buenas palabras hacia Leo, ya que el internacional galo también le dedicó a largos a su también compañero de equipo Neymar. Jugar con él es fácil. He dicho siempre que mi objetivo, mi sueño es jugar con grandes jugadores y ellos son dos de los mejores del mundo. Es muy fácil jugar con ellos. Finalmente, el atacante de 23 años destacó el partidazo que firmó la MMN, Messi, Mbappé y Neymar en el Parque de los Príncipes, ya que el brasileño también anotó un doblete y Leo se unió a la fiesta parisina en el cuarto tanto. Estamos bien, Leo marca, Neymete un doblete, yo también, hacemos situaciones de calidad, de clase mundial y vamos a continuar de esta forma. Queremos jugar, es un placer poder jugar juntos y es un honor para mí jugar con los dos, sentenció la estrella del Paris Saint Germain. Por tanto, estas son las palabras de Kylian Mbappé. Vamos a ver qué es lo que ha dicho en este caso el otro de los integrantes del tridente del Paris Saint Germain, Neymar. Neymar, una de las estrellas del Paris Saint Germain, quiso hablar sobre la eliminación del conjunto francés en octavo de final de la Champions League. El jugador admitió que la derrota ante el Real Madrid fue un duro golpe. Perder es muy difícil. Lo que pasó nos dolió mucho. El brasileño dejó claro que el objetivo del combinado parisino era llegar lo más lejos posible en la competición europea. Queríamos llegar hasta el final en Champions, pero desafortunadamente fuimos eliminados. Es difícil para la hinchada aceptar la derrota, pero también lo fue para nosotros, dijo en referencia al público, quien ha sido muy duro con el ex del Barça. Neymar también se refirió a la liga francesa tras la victoria ante el Lorient por 5-1. Tenemos que demostrar que queremos conseguir este décimo título. Vamos a ver ahora cómo se complica el futuro de Sergio Ramos en el PSG. No fue un 2021 fácil para Sergio Ramos y el 2022 sigue, hasta el momento, por el mismo camino. Su última temporada en el Real Madrid, la 2021, quedó muy ensombrecida por sus continuas lesiones y su bajo rendimiento. La guinda, irónicamente hablando, fue su no renovación lo que le llevó a poner rumbo a París. Tras una vida ligada a Santiago Bernabéu, el Camero fichó por el PSG y comenzó una nueva etapa en el país vecino. Sin embargo, todo ha quedado lejos de mejorar sus últimas situaciones en la Casa Blanca, puesto que ha estado más tiempo ausente que presente sobre el verde junto a sus compañeros. Sus inicios fueron una pista de cómo sería el devenir en el cuadro parisino, con el que no debutó hasta el 28 de noviembre de 2021, cuando jugó los 90 minutos frente al Saint-Étienne, aunque no volvió a pisar el verde hasta el 19 de diciembre. Nueve meses después de que se oficializara su fichaje por el PSG, el zaguero suma solamente seis encuentros diputados, tres como titular y otros tres como suplente. El último, este domingo, frente al Lorient, en el que fue pitado por su afición en el Parque de los Príncipes. Lejos de haber satisfecho las exigencias de la directiva gala, la continuidad del Sergio Ramos menos de un año después de su llegada está más en el aire que nunca. El club planea un lavado de cara de su plantilla en el próximo mercado de verano y el ex del Madrid podría estar en la rampa de salida. Para ver qué ocurre, con su estancia en París, el central tendrá próximamente una reunión con Nasser Al-Khalifi, presidente, y Leonardo, director deportivo, tal y como lo apuntó RMC Sport, una cumbre que podría certificar las últimas horas del español en la capital gala. Sería un adiós tempranero para Ramos que cuenta con un contrato hasta 2023. De querer buscarle salida, su edad a 36 años y su elevado salario serán los principales inconvenientes para encontrarle un destino que pueda cumplir las peticiones de ambas partes. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras del histórico portero francés Fabián Barthes sobre Jean-Louis y Donnarumma. Fabián Barthes pasó por el diario La Equipe para analizar algunos temas importantes de las porterías de fútbol francés. Por supuesto, uno de los temas principales fue la relación entre Keylor Navas y Donnarumma. Es buena, pero son dos porteros que deben jugar y que se están repartiendo los minutos, algo que no coincide el ex-meta Galo. Meter a dos porteros de este nivel en la competencia no sirve al equipo. Respeto mucho a los entrenadores y respeto mucho a Pochettino, pero esto no sirve al equipo. Para Barthes, eso hace que se generen dudas a todo el mundo sobre la competición en la portería, que es lo que te hace progresar. Donnarumma o Keylor tienen que jugar. Lo que ocurrió contra el Real Madrid es la consecuencia de todo eso. Respecto a Donnarumma, llevó mucho tiempo viendo sus actuaciones y la culpa es de Benzema en el gol, comentó. De Donnarumma dijo también que le faltó humildad. Aunque dijo que lo que le ocurrió es lógico, ganó la Eurocopa y está en plena confianza. Llega a París y se pone a competir con Keylor Navas. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!